Ahora nos vamos con la actividad presidencial, nos enlazamos. Hola, buenas tardes, efectivamente te saludo a esta hora desde el Teatro Teresa Carreño, donde llega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para realizar la entrega de premios otorgados por la CELAR. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Llega el presidente Nicolás Maduro Moros, a esta hora acompañado de la primera combatiente, Cilia Flores, de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, así como también otros integrantes del gabinete ejecutivo. Asiste a esta hora el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, al Teatro Teresa Carreño, donde en breves minutos entregará los premios otorgados por la CELAR. Recordemos que fue creado con la finalidad de perpetuar y honrar la obra del eminente escritor Rómulo Gallegos y estimular la actividad creadora de los escritores de habla castellano. A esta hora vemos en sus imágenes cómo comparte el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con parte de los que ganaron este premio. Se instituyó en agosto de 1964 mediante el decreto presidencial número 83. En esta edición del certamen participaron alrededor de 214 obras provenientes de 20 países. Este premio se concede al autor o a la autora de la mejor novela postulada, escrita y publicada en idioma castellano durante el bien o que fije la convocatoria y consiste en diploma y la cantidad o su equivalente en moneda nacional. En estos premios recordemos que lo anunció también el presidente Nicolás Maduro Moros durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro, inaugurada recientemente desde los espacios de la Asamblea Nacional, la ganadora del premio internacional de la novela Rómulo Gallegos, Perla Suez, nacida en Córdoba, Argentina, en 1947, licenciada y profesora en letras modernas, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es la tercera mujer en ganar este premio internacional de novela Rómulo Gallegos. En 2001 su novela Letargo fue finalista del premio internacional de novela Rómulo Gallegos, acompañada también de su esposo Rubén Roberto Suez, de nacionalidad argentina. A esta hora el presidente Nicolás Maduro Moros comparte con parte de los ganadores de estos premios Perla Suez, de Argentina, como le indicaba anteriormente, con la obra ganadora El País del Diablo, descrito por el jurado como la fuerza de la escritura de esta novela dura y desgarradora y dueña de un magnífico aliento poético que maneja con gran sapienza un concentrado y a la vez vertiginoso ritmo narrativo y establece además un equilibrio encomiable entre el desarrollo de la trama, la construcción de los personajes y el trasfondo histórico que la sustenta. El día de hoy también se tiene previsto la entrega del premio internacional de ensayo Mariano Piconzalas, que fue concebido para honrar la vida y obra del escritor venezolano y estimular a su vez la producción en el ámbito del ensayo. Participan también ensayos críticos y inéditos sobre tema libre, escritos en lengua castellana, cualquiera que sea el país de residencia. Este premio también consiste en un premio internacional y un diploma para el autor y publicación impresa además de la obra ganadora y su periodicidad es Bienal. Se espera también en breves momentos la entrega del premio Mariano Piconzalas, el ganador Miguel Antonio Guevara, venezolano, nacido en el estado Barinas en el año 1986, sociólogo, egresado en la Universidad Experimental de los Llanos. Su obra como escritor ha sido publicada y premiada en narrativa, ensayo, poesía y periodismo en Colombia, Venezuela y Suiza. Su obra ganadora es Un Mundo de Selfies. También se tiene previsto en breves minutos la entrega del premio otorgado por Monte Ávila Editores, esta edición internacional de novela Carlos Noguera, un premio creado con el objetivo de reconocer obras originales. De hoy, domingo 7 de noviembre ya, 7 de noviembre, 7 de noviembre, del 7 de noviembre al 23 de noviembre, ¿cuántos días faltan? 3 más 3, 16 días para mi cumpleaños. 16 días para mi cumpleaños. Se aceptan regalos antes, durante y después del 23 de noviembre. Mis saludos a todos los invitados e invitadas, artistas, escritores, pensadores, escritoras, pensadoras, todos y todas. Bueno, Venezuela, la capital mundial de la cultura. Enorme, bellísimo. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, Phil Ben. Enorme, bellísima. Ernesto Villegas, te felicito. Un aplauso para Ernesto Benjamín Villegas, Poljá y todo su equipo de trabajo. Todos los presidentes, presidentas de las editoras, editoriales, viceministros, viceministras. Feria Internacional del Libro Extraordinario. Hemos estado disfrutando. Lo único que yo pienso cuando veo eso es que llegue, que llegue a más gente, que llegue a más gente. ¿Cómo hacemos para difundirlo más? Que toque la puerta del hogar, que toque el corazón de la juventud, que llegue a más gente, que llegue a más gente. El conocimiento, el debate de ideas, la edición de libros, ¿no? Todo. El debate sobre el libro digital, sobre el libro físico, ¿no? Al final son complementarios. Los distintos géneros de escritura, el brillo de más de 8 mil títulos, allí presentes en la Feria Internacional del Libro. Y además, simultáneo, la Cuarta Bienal del Sur, Los Artistas Plásticos. Y además, simultáneo, la edición número 15 de el Festival Mundial de la Poesía. De verdad, no ha habido mejor manera de que empezara el mes de noviembre para ir terminando el año llenos de colores, de vida y de la presencia de la cultura mundial, de las ideas del mundo en Venezuela. Extraordinario. Mejor, imposible. Imposible. Así que, les doy las gracias a todos los artistas, a todos los escritores, escritoras, a todos y todas que han estado y están aquí en nuestro país, a los que se conectan por las distintas vías afortunadas que hay ahora de conectarse, interactuar, participar desde sus propios hogares. No importa lo lejos que sea, estar aquí presente, como está presente Vietnam, el centro de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Hoy, en este programa dominguero, aquí en el Teresa Carreño, los hermosos espacios del Complejo Cultural Teresa Carreño, en esta tarde, en una tarde tan linda como esta, vamos a proceder a entregar los premios de escritura de este año, del año 2020, señor Villegas Poljat. Yo le voy a dar la palabra a el ministro Villegas Poljat para que nos comente formalmente, con la mayor formalidad de su entereza y su protocolo, el premio internacional que el año 2020 ha sido otorgado y va a ser entregado en este momento a la escritora cordobesa de Córdoba Argentina Perla Suez por su trabajo El País del Diablo Premio Internacional Rómulo Gallegos 2020. Excelente. Aquí está parte del jurado del premio, ¿verdad? Me dicen que está el jurado, ¿correcto? Bueno, el jurado invitado, Laura Antillano, bienvenida, escritora, bienvenida, Laura, Fidel Barbarito, Luis Brito, García, Laura, escritora y jurado del premio internacional Rómulo Gallegos, premio internacional para Perla Suez y su trabajo El País del Diablo, ¿correcto? En segundo lugar tenemos el premio Mariano Picón Salas a Miguel Antonio Guevara, escritor y ganador de esta octava edición del premio internacional de ensayo Mariano Picón Salas 2020 por su obra It's a Selfie War Apuntes Críticos sobre Cultura Transmedia de escritor venezolano de Varinas, 35 años, nació en el año 1986, muchacho, pues, y hace un trabajo bien completo sobre todo este tema de la cultura digital y para completar la felicidad desde Colombia, desde nuestro hermano Santander en Colombia nos llega Carlos Gómez Gómez, escritor y ganador del cuarto premio internacional de novela Carlos Noguera con su trabajo, su novela de carácter histórico Francisco Martín el caníbal castellano en la conquista de Guatá desde Colombia editada por Monte Ávila Editores de verdad a la juventud le digo hay que leer hay que leer verdad hay que estudiar hay que debatir hay que conocer a profundidad les doy las gracias a Fidel Barbarito jurado del premio internacional Mariano Picón Sala Fidel poeta escritor músico cantante y bailador Fidel Barbarito querido camarada a Luis Brito García querido escritor y jurado del premio internacional Carlos Noguera Luis Brito gracias y a todo el jurado Ernesto Villegas Benjamín Polhac por favor ministro de cultura muchas gracias señor presidente bueno ya usted hizo la presentación de las figuras que hoy vamos a reconocer que confirman que estamos en un continente vivo donde el idioma castellano que trajo el conquistador encontró aquí un espacio donde más bien floreció y se enriqueció con los aportes culturales de nuestros ancestros de nuestros abuelos y abuelas venidas también de el África así que aquí desde el continente americano nos enorgullecemos de otorgar de conceder el premio internacional de novela Rómulo Gallegos a Perla Suez el premio Mariano Piconzalas a Miguel Antonio Guevara y el premio Carlos Novela Carlos Noguera de novela a Carlos Gómez Gómez hoy es un día muy especial en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela y este acto reviste además una sensibilidad muy particular porque la ganadora del premio Rómulo Gallegos presidente allá en su Argentina natal conoció de niña los versos de Aquiles Nazoa Buen día Tortugueta se lo leía su padre para arrullarla así que bueno las vueltas que da la vida la trae aquí a la capital de Venezuela para recibir su premio en este año bicentenario de la batalla de Carabobo Hablando periodista Hablando periodista Procedemos entonces con Perla Suez autora de la novela El País del Diablo valorada por el jurado como ganadora de esta vigésima edición del premio internacional de novela Rómulo Gallegos con todo el amor No sé si esto se graba o no me ponen el micrófono quiero decir dos palabras estoy está de más decir que estoy orgullosa de haber recibido este prestigioso premio que lo ganó nada menos que Gabriel García Márquez y tantos otros maravillosos escritores pero como mujer escritora argentina primera escritora argentina en ganar este maravilloso premio quiero decirle señor presidente que lo recibo en nombre de todas las mujeres escritoras y también escritores argentinos que están peleando por una literatura por una literatura de calidad literaria y que somos muchos y muchos más de los que parece los que creemos en lo que estamos haciendo así que le agradezco en nombre suyo en nombre de todos sus ministros al jurado maravilloso que me premió prestigioso esto que recibo en realidad no lo recibo yo lo recibe el país del diablo que ya no es mío es de todos ustedes agradecí a Perla Suez por este premio que le entrega el presidente Nicolás Maduro Mariano Piconzalas por su obra It's a Selfie World el joven escritor venezolano Miguel Antonio Guevara este premio es recibido esta juventud como le decía Ernesto hoy en la tarde que estábamos reunidos hay que levantar las nuevas generaciones de intelectuales pensadores escritores analistas que pongan en alto nuestra identidad nuestra identidad venezolana latinoamericana caribeña nuestra identidad suramericana y que levanten entre la juventud más joven el interés por la poesía por la literatura por el ensayo por el debate de ideas por la filosofía que levanten con mucha fuerza desde nuestra patria el conocimiento la cultura que es la base de las grandes transformaciones de la humanidad para la construcción de una nueva civilización la civilización del amor la civilización del conocimiento así que tú eres llanero lines de varina sabemos la carga histórica emocional espiritual que tiene varina y me da una gran alegría poder entregarte este premio el jurado presidido por Fidel Barbarito ha entregado este premio luego de revisar múltiples obras nacionales e internacionales a este joven valor de el análisis y la escritura venezolana Miguel Antonio Guevara te felicito emotivas palabras emotivas palabras del presidente Nicolás Maduro Moros un amigo poeta me decía en estos días que él estaba muy contento con el hecho que hubiese ganado el premio y él me comentaba que nuestra generación había sido premiada en narrativa había sido premiada en poesía también pero a nivel internacional todavía digamos nuestra generación no había tenido un premio al pensamiento un premio al ensayo en ese sentido yo recibo este premio también en nombre de mi generación que no solamente creamos como o contamos como los narradores o las narradoras o cantamos como las poetas y los poetas sino que también pensamos como los ensayistas y bueno recibo en nombre de mi generación y muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible esta actividad bueno y desde la hermana Colombia recibimos a Carlos Gómez Gómez escritor ganador del premio internacional de novela Carlos Noguera igualmente me da mucha alegría tener a un hermano escritor de Colombia nuestra amada Colombia muy amada Colombia Colombia está en nuestra sangre en nuestra mente en nuestro amor Colombia está con nosotros y en nosotros y más temprano que tarde todo lo que nos bloquea todo el odio que han querido sembrar para separarnos se convertirá en unión en amor entre el pueblo de Colombia y de Venezuela nuestro destino es la unión es el amor es la liberación es la revolución digo yo ese es el destino de Colombia y de Venezuela pero más allá de la emoción que siento no me puedo dejar llevar por los sentimientos nada más quiero hacer entrega de este premio por la obra Francisco Martín el caníbal castellano en la conquista de Guatá una obra histórica una novela histórica la estuve ojeando ahorita de verdad de mucho interés que ha ganado el cuarto premio internacional de novela Carlos Noguera Luis Brito García ¿no? estuvo ahí presidiendo mucho decir que Luis Brito haya estado presidiendo y con ese equipo que tenía le metieron la lupa a fondo a toda esta sobra y que Carlos Gómez Gómez haya sido merecedor del cuarto premio internacional de novela Carlos Noguera lo felicito bueno yo no alcanzo a explicar todo lo que me está sucediendo y lo que sí prometo es que me trataré de recompensar exponiendo entendiendo haciendo entender y sobre todo emulando la labor que está haciendo Venezuela por la cultura de América el ganador Carlos Eduardo Gómez Gómez ganador de este premio que nació en Colombia un premio también por su obra ganadora Francisco Martín el caníbal castellano en la conquista de Guata un personaje real protagonista y narrador de esta historia arriba la recién fundada vamos a escuchar declaraciones del presidente Nicolás Maduro de comunicación y cultura del gobierno poeta pensador filósofo Alfred Nazaret Ñañez también me diera su apreciación de este momento tan especial tan lleno de emociones donde se premia bueno la calidad humana se premia el espíritu de una gran nación América Latina América del Sur Argentina Colombia Argentina Colombia Venezuela varias generaciones de escritoras de escritores de creadores de artistas que deben conformar la columna vertebral espiritual moral cultural del pensamiento de la nueva América la nueva época de la América nuestra de nuestra América Alfred Nazaret poeta ha estado mira muy activo Alfred Nazaret en la como se dice la número 15 quinceava le dicen ustedes decimoquinta edición del festival mundial de la poesía como en el marco de la feria internacional del libro el festival mundial de la poesía tú logras ubicar estos premios y la calidad de estas obras por favor gracias presidente dice el poeta Gustavo Pereira que donde hay cultura no hay miseria y la revolución bolivariana nació como una gran acción cultural contra la injusticia y logró incluir por primera vez en la historia como derechos civiles los derechos culturales creo que desde allí hasta hoy la revolución cultural se ha dado en diversas direcciones en el rescate de la cultura popular y de la identidad de la venezolanidad profunda en la lucha también por una verdad histórica y en la lucha también por constituir una estética una belleza creo que ver a un presidente de la república como usted entregando premios literarios e inaugurando ferias del libro no es lo habitual no es lo habitual en el resto del mundo pero ha sido ya una tradición que desde el comandante Chávez se ha instituido que los premios literarios importan porque marcan un momento en el pulso nacional pero también nos reencuentran con las búsquedas que tienen también en las literaturas los países del mundo y que además de esto presidente usted promueva en momentos tan controvertidos para el mundo plena pandemia espacios para la recreación el encuentro y la construcción de pensamiento y de estéticas hace que esta revolución bolivariana se redimensione ante los ojos del mundo llevamos la decimoquinta edición del festival mundial de poesía por vía streaming celebrando los 199 años de mi delirio sobre el chimborazo uno de los poemas más enigmáticos y hermosos que se escribieron en esa época así que el libertador tenía dos destinos o ser el mejor escritor del mundo o ser el libertador de América y consagró las dos cosas y esto con la feria del libro pues trabaja de manera muy armónica porque verdaderamente los movimientos literarios del mundo que acompañan a la revolución bolivariana han dicho presente en este momento donde nos han querido aislar no han podido no podrán y ahí está pues el pueblo del mundo que se expresa en sus poetas en sus literaturas así que yo me siento un poco envidioso porque veo tantos premiados acá que bueno voy a ver si me pongo cerca a ver si se me pega algo y puedo yo llevarme por lo menos la alegría de estos de estos laureles felicitaciones a los escritores a las escritoras y bueno nos felicitamos a nosotros mismos como país por ser como dice María Alciera Matute territorio libre analfabetismo y además comandados por dos presidentes que han sido grandes promotores de lectura buen aplauso vale aquí tengo las obras me correspondió con mucha emoción entregar los premios premio Romulo Gallego el país del diablo dice aquí impreso en tiempos de guerra económica contra Venezuela dice aquí Montevil editores latinoamericana fundación centro de estudios latinoamericanos Romulo Gallego el celar un saludo a Roberto aquí tiene esta obra y tiene Perla Suez es una escritora argentina cuya obra se ha centrado en la novela y en el ensayo dice el país del diablo de la escritora Perla Suez se remonta a la relación histórica que reconstruye la guerra de los invasores al territorio de los nativos araucanos en el extremo sur del continente americano en la llamada campaña al desierto con economía de personajes donde podemos percibir un relato seductor trágico y poético al mismo tiempo su seguimiento mantiene al lector en ascuas a través de detalles de intimidad y suspenso el interés de su lectura promueve expectativas que fluctúan entre lo ficticio lo histórico y lo ancestral llevándonos hasta la última página con atención absoluta eso lo dice Laura Antillano no es guará pues por aquí está el trabajo de Miguel Antonio Guevara Barinés por el cual ha ganado el premio internacional de ensayo Mariano Picón Sala en su octava edición X a Selfie War Miguel Antonio Guevara nacido en 1986 escritor sociólogo maestrando en filosofía y más allá un escrito sobre el tema de las redes sociales el internet etcétera etcétera y el trabajo de Gómez Gómez C. Gómez 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 ¿no? nuestro hermano de Colombia Carlos Gómez Gómez Francisco Martín en esta portada este trabajo de la portada de quien es quien sabe primera edición Montreal videeditores Francisco Martín el caníbal castellano en la conquista de Guatá imagen de portada dice grandes viajes a América 1596 la portada ¿tú sabes algo Raúl de esta portada? tú que lo sabes todo y lo que no sabes lo inventa ¿ah? diseño de la portada Javier Vélez Vélez con B pequeña ¿qué dice Ernesto? me explica Omar Rangel que preside Montevideo y la editorial latinoamericana que esta portada es tomada de una obra de la colección de la Fundación Museos Nacionales que está en la Galería de Arte Nacional de Venezuela hemos pedido que las portadas de nuestros libros sirvan para visibilizar también otras disciplinas artísticas que forman parte del patrimonio cultural venezolano correcto pero tienen que colocarlo aquí porque no queda claro imagen de portada detalle lo ponen en inglés los que entienden inglés entendieron algo nuestra vicepresidenta ejecutiva estudió en Londres 10 años londinense y después estudió en París 10 años más entre Londres París y Caracas y así todo la sancionaron la sancionada por la Unión Europea también y por los Estados Unidos y Canadá está bien bueno tremendo trabajo Francisco ¿qué dice aquí Montevideo y de Tore? Francisco Martín personaje real protagonista y narrador y narrador de esta historia arriba a la recién fundada provincia de Venezuela en 1529 formando parte de la expedición de los Welser a partir de documentos oficiales el autor atisba la existencia de un relato vivo detrás de los hechos históricos deslumbrados por un mundo que supera lo imaginado nos ofrece un penetrante retrato de la realidad psicológica de esos hombres llegados de ultramar interesante ¿verdad? novela histórica y poética en donde el lenguaje se recrea la lengua castellana áspera pero vivamente expresiva revitalizándose con la dulzura natural y agradecida de las lenguas primigenias de América Francisco Martín el caníbal castellano en la conquista de Guatá es la obra ganadora de la cuarta edición del premio internacional de novela Carlos Noguera prometo que todos estos libros se los voy a regalar en los próximos días para seguir abonando al debate entre ediciones físicas y ediciones digitales bueno les agradezco de verdad que ustedes estén acompañando todos estos días Ernesto hagamos un esfuerzo porque nuestro pueblo tome o le llegue mejor dicho le llegue y tome todo este aporte al mundo de la cultura al mundo de las ideas al mundo del conocimiento se vaya fortaleciendo cada vez más en los niños en las niñas en la juventud bueno y en todo el pueblo venezolano como decía Martino lo puso como sentencia pueblo libre pueblo culto pueblo culto pueblo libre la única forma una nueva civilización nacerá de nuestra cultura nacerá del conocimiento nacerá de una poderosa identidad latinoamericana caribeña que le abra al mundo el razonamiento y el conocimiento de lo que hemos sido de lo que somos y de lo que estamos dispuestos a hacer que es lo más importante de todo bueno hoy tenemos este domingo que siempre tiene varios temas en en la agenda el tema de la feria internacional del libro Ernesto como se ha desenvuelto esta feria internacional del libro como están los tres eventos simultáneos como lo ves tú presidente una maravilla es la palabra que más repiten los venezolanos que entran al palacio federal legislativo y que en muchos casos es la primera vez que lo hacen nos refieren con mucha emoción que era la primera vez que ingresaban en estos espacios del parlamento nacional allí confluyen como usted lo ha dicho dos eventos tanto la feria internacional del libro de venezuela con 800 actividades agendadas lo cual da un promedio de 80 actividades diarias en los 10 días hasta el 14 de noviembre como la bienal del sur en su cuarta edición con el lema pueblos en resistencia que se ha desplegado además por distintos espacios no solamente allí en el palacio federal legislativo han tenido actividades en el silencio en las inmediaciones de la plaza Diego Ibarra donde los artistas nacionales e internacionales se juntaron con sus pinceles a pintar ahí muy cerca donde está el mural Amalivaca de César Rengifo lo mismo han hecho intervenciones artísticas en la vega han visitado la parroquia San Agustín donde está el guaguancó de colores que llevan los compañeros del grupo Madera 100% San Agustín en fin ha habido en estos primeros días una extraordinaria acogida ayer presentamos presidente el libro de poesía del fiscal general Tarek William Saab y estuvimos observando un poema que escribió el pueblo venezolano reunido dentro del parlamento y digo que es un poema porque nunca había visto la presentación de un libro de poesía tan nutrida con gente desbordando los espacios y yo decía que a pesar de las vicisitudes que ha vivido el pueblo venezolano en estos tiempos de bloqueo y de pandemia hay motivos para decir que está viva plenamente la creación artística venezolana y la inquietud artística el ejercicio de los derechos culturales de nuestro pueblo y esa gente ahí reunida escribió un poema yo decía que debía titularse y sin embargo la poesía excelente bueno hay que seguir creando los espacios para la expresión ahora que estamos en esta etapa que hemos entrado de flexibilización impresionante el gentío en la calle impresionante en la mañana temprano en la mañana al mediodía en la tardecita en la tarde en la noche impresionante el viernes en la noche ayer hoy los espacios públicos nosotros hemos tenido un método para el coronavirus el método del 7 más 7 y lo hemos ido llevando ahí y creo que en general fue correcto porque fue un método que respetó el equilibrio entre la necesidad de la libertad de la no opresión del ser humano y la necesidad de la cuarentena y del control no era fácil en otras partes del mundo las cuarentenas fueron obligatorias las cuarentenas fueron a partir de toque de queda inclusive vimos persecución de gente gente multada vimos como golpeaban a gente en la calle yo recuerdo unas imágenes del Perú del Ecuador como la policía golpeaba a la gente que salía a la calle cuarentenas obligatorias y autoritarias nosotros tuvimos aquí cuarentena voluntaria la asumía el pueblo por su conciencia y punto y el que no quería asumirla porque no tenía conciencia no la asumía y después construimos el método 7 más 7 7 más 7 y lo fuimos llevando flexibilizando cada vez más y podemos decir podemos decirlo desde marzo 16 de marzo 16 de marzo 2020 a noviembre ¿cuánto tiempo es? a abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre 3 5 8 20 meses ¿verdad? a noviembre 20 meses llevando y administrando esta pandemia que golpeó al mundo entero y que todavía está viva y es cruda 20 meses y se ha demostrado que con la conciencia la información al pueblo la unión de la gente la disciplina y la voluntad mayoritaria del pueblo de Venezuela hemos llevado con éxito esta pandemia con equilibrio en el 7 más 7 con paciencia con mucha prevención con mucho trabajo de campo aquí está el ministro doctor Carlos Alvarado con los médicos de familia los médicos integrales comunitarios casa por casa barrio por barrio calle por calle en todas las etapas en las etapas más difíciles y duras donde no se tenía mayor conocimiento luego fuimos mejorando en los tratamientos en los protocolos y ahora se está dando el caso se está dando el caso que llegamos al punto en que hemos podido hacer una flexibilización segura y general una flexibilización segura y general yo tengo el informe de esta semana siempre me gusta leerlo así como lo hace el equipo científico el equipo de médicos y médicas situación del COVID-19 en Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Salud durante la semana del 31 de octubre al 7 de noviembre tuvimos en el país 6.233 casos nuevos de COVID-19 339 menos que la semana previa un 5.15% de reducción con un promedio de 890 casos nuevos y 1.162 recuperados por día esto es muy importante porque es un equilibrio favorable a la recuperación a la gente que se le da de alta entre marzo y agosto estuvimos en la segunda ola de la pandemia en el país que coincidió con la circulación comunitaria de la variante GATMA a partir de la tercera semana de agosto y durante el mes de septiembre observamos un ascenso de la curva nacional que coincidió con el incremento de casos comunitarios producto de la variante delta estos aumentos fueron en Miranda Caracas La Guaira y Nueva Esparta baja el ritmo de crecimiento en la primera semana de octubre decrece la segunda semana la tercera y la cuarta semana del mismo mes de octubre en esta primera semana de noviembre hay de nuevo una reducción del cinco por ciento ya tenemos cuatro semanas escuchen bien ya tenemos cuatro semanas consecutivos de descenso de la curva de manera sostenida la tasa de incidencia semanal se ubica en diecinueve casos por cada cien mil habitantes un punto por debajo de la semana anterior y este es el punto más bajo que hemos tenido en más de un año buenas noticias buenas noticias propicias para la vida cultural pública propicias para la responsabilidad propicias para las actividades sociales deportivas familiares el descenso sostenido de la curva coincide con el incremento paulativo de la paulatino perdón de la vacunación a nivel nacional es particularmente notario el descenso del cincuenta y cinco por ciento de los casos moderados buena noticia y de los casos graves de la enfermedad y del cincuenta por ciento de las muertes diarias que en comparación con las tasas de toda américa venezuela tiene la tasa más baja de todo el continente americano y una de las tasas más bajas del mundo producto de los cuidados pero producto de los tratamientos también producto de los tratamientos hemos conseguido las medicinas bueno ustedes saben triangulando el rendecibir lo conseguimos pariendo no puedo contar todavía cómo lo podremos contar dentro de cinco años nos costó cinco veces más de lo que puede costar si lo compráramos directo normal con una cuenta bancaria pagando y trayéndolo directo pero lo trajimos y cuántas vidas ha salvado el rendecibir que trajimos cuántas vidas y así por el estilo el farapivir también y otros más de los medicamentos más importantes del mundo además de los nuestros el carbativir y otros más y además los protocolos de tratamiento para los casos moderados los casos graves que han salvado a cientos de vidas por tratamiento a tiempo por tratamiento gratuito por tratamiento directo con amor además el día de mañana llega una de estas medicinas que nueva una medicina nueva producida por uno de los de los fabricantes mundiales de medicina más importante cuando la tengamos en la mano que el avión haya aterrizado la mostraremos antes no porque el gobierno de Estados Unidos nos persigue nos persigue las medicinas esa medicina corta además el efecto del coronavirus en los casos moderados y graves con un promedio del 50 al 60 por ciento de salvación de vida así que vamos a incrementar el mejor tratamiento para la gente y recientemente ayer antes de ayer hubo la noticia mundial de otro fármaco otro fármaco de la firma Pfizer que corta el 90 por ciento de los síntomas ¿verdad? y esa medicina también la vamos a comprar en su momento en su manera tengan la seguridad que la vamos a comprar a pesar de que nos persigue el gobierno de Estados Unidos para que no compremos las medicinas es una cosa cruel alguien de ustedes que son buenos escritores debería escribir sobre esto investigar cruel que en medio de la pandemia Venezuela ha sufrido 20 meses de persecución a su dinero de congelamiento de sus dineros públicos de impedimento para que compremos medicina en el mercado internacional al precio internacional si no fuera por la ayuda extraordinaria humana valiosa de China Rusia Turquía y la India en Venezuela no hubieran llegado medicina en estos 20 meses estuviéramos pariendo hubiéramos resuelto pero quien sabe de que forma gracias a China a Rusia a Turquía a la India y a Cuba por su solidaridad por su apoyo así que muy importante muy propicio muy auspicioso bueno aquí el informe sigue diciendo cosas recomendaciones yo siempre recomiendo señora vicepresidenta tomando siempre la preocupación de usted como jefa de la comisión de COVID y del ministro de salud doctor Carlos Alvarado siempre recomiendo la bioseguridad yo meto el ojo en la calle full y creo que en lo fundamental lo que he visto en las calles la gente se sigue cuidando en lo fundamental no sé cuando entran a esos restaurantes si es que se desata la locura me han contado que los restaurantes del este de Caracas es la locura me lo han contado no he ido pienso ir ahora en la noche voy a invitar a comer a Chile en los restaurantes de las Mercedes eso está así full y la gente sin mascarilla me dicen en Altamira ahí estamos aplicando el semáforo en todos los restaurantes del país y el semáforo pero es clave cuidarnos la vacunación sigue creciendo tengo que anunciar oficialmente que hemos llegado al 70% de la población vacunada en Venezuela tengo que anunciar que mañana lunes 8 de noviembre en Venezuela vamos a empezar la vacunación de los niños y niñas mayores de dos años de dos años en adelante llega la vacunación para los niños y niñas buenas noticias buenas noticias buenas noticias pudiera ser un libro que compita en el premio Romulo Gallego el próximo año buenas noticias Venezuela el título o un programa de televisión moderado por Ernesto Villegas buenas noticias Venezuela son ideas pues así que la vacunación 70% ya y tenemos vacunas en el país están llegando vacunas hoy llegaron un millón 600 mil vacunas a Dallas de Cuba que vienen a sumarse vienen a sumarse y ya la meta nuestra noviembre cerrando noviembre hay que ponerle ponerle al turno como se dice en béisbol ponerle al turno duro porque tenemos que llegar a la meta para el 30 de noviembre tenemos que llegar a la meta del 80% de la población vacunada y la meta que hemos estimado reestimado replanificado para el 31 de diciembre próximo 31 de diciembre llegar al 90% de la población venezolana vacunada estaríamos nosotros creando con las medidas de bioseguridad y la vacunación condiciones óptimas para tener un fin de año y unas navidades felices para todos y para todas esperar al niño Jesús al niño Dios con felicidad Ernesto Villegas conductor del programa Buenas Noticias Venezuela bueno ojalá salga una buena noticia de lo que le voy a decir presidente habida cuenta de esas perspectivas favorables en el manejo de la pandemia yo aprovecho para pedirle autorización públicamente para que a partir de enero nosotros podamos coordinar con los gobernadores que sean electos en las elecciones de este 21 de noviembre para la ruta regional de la Feria Internacional del Libro de Venezuela que podamos recorrer el año que viene todos los estados del país con la feria bueno aprobado buenas noticias claro que sí la Feria Internacional del Libro se tiene que ir a recorrer el país tiene que irse al Zulia al Táchira a Bolívar Monaga Anzuategui Miranda La Guaira Aragua Carabobo Los Llanos Barina Portuguesa Cogedes El Guarico Trujillo Mérida del Tamacuro Sucre no Esparta de Punta a Punta de Norte a Sur de Este a Oeste y viceversa recorrer el país la Feria combinadita digo yo la Feria Internacional del Libro de Venezuela y se lleva en una parte del Festival de Poesía y se lleva en la Vinal del Sur tres hermanitas con libro físico y digital correcto se llevan a María Alcira para que se lleven los libros físicos y a Raúl para que lea los libros en digital correcto me parece muy bien fíjense ustedes todo este tema del semáforo tiene que fortalecerse se han venido aprobando la realización de eventos deportivos el béisbol profesional de Venezuela está viento en popa el béisbol profesional de Venezuela Jorge Marquez quien va encabezando la tabla de la liga de béisbol profesional de Venezuela Bravo de Margarita igualmente arranca la superliga de baloncesto de Venezuela va a tener dos sedes y acaba de culminar la vuelta ciclística 2021 Venezuela 2021 que nos dice de estos eventos deportivos que han contado con público el béisbol tiene autorizado hasta un 40% de público ya comienza la gente a ir a los estadios la superliga de baloncesto tiene autorizado el 40% de público la gente salió a acompañar la vuelta ciclística Venezuela está brillando a nivel de deporte la vida deportiva es muy importante para la convivencia social para el optimismo social para el compartir bueno tan importante la vida deportiva para las emociones de la gente que nos dice Mervin Maldonado querido ministro presidente buenas tardes para usted y para toda Venezuela felicitaciones a todos los premiados en la tarde de hoy así es presidente 2021 ha sido hasta ahora y decimos hasta ahora porque no nos vamos a conformar el mejor año del deporte venezolano y como usted lo ha comentado este domingo ha cerrado la edición 58 de la vuelta ciclista a Venezuela 2021 que tuvo ocho etapas desde el domingo pasado hasta este domingo recorrió seis estados Miranda Aragua Carabobo Yaracuy Portuguesa y tuvo la etapa inicial y la etapa final en La Guaira y con todas las medidas de bioseguridad aprobadas por la comisión presidencial de control y prevención del COVID-19 con el 100% de los atletas vacunados y de toda la parte organizativa vacunada pero además de eso con todas las medidas de bioseguridad el pueblo venezolano pudo disfrutarla allí quedó campeón presidente un tachirense el compañero Jorge Abreu del equipo Venezuela país de futuro y como el ciclismo usted también lo acaba de comentar arrancó hoy la superliga de baloncesto desde el 7 de noviembre hasta el 20 de diciembre y gracias al control como usted lo ha comentado que tiene el país sobre el COVID los niveles de vacunación pero además con todas las medidas de bioseguridad el 40% de público o hasta el 40% de público con la utilización del semáforo con todas las medidas de bioseguridad las personas así como en el béisbol de la misma forma hemos visto como pueden disfrutar pero yo le añado también presidente que de igual forma está el fútbol profesional venezolano hoy por cierto se está dando un clásico nacional en el fútbol el Caracas Fútbol Club versus el Deportivo Táchira que están jugando en este momento y que como usted lo comenta bueno sencillamente es la Venezuela brillando brillando en materia deportiva superando dificultades propias de la pandemia propias del bloqueo pero que eso a nosotros no nos limita presidente al contrario nos ha convocado a ser mejores más creativos más resolutivos y así como ayer también que ha ido mar en el panamericano de levantamiento de pesa obtuvo récord panamericano levantó un kilo más presidente cuando estuvo en los Juegos Olímpicos es decir que va en crecimiento hoy ganan medalla de bronce en el gran island de judo Karen León y Enrique Luis Barrio y ya nos preparamos presidente para que en 18 días vayamos a los panamericanos juveniles en Cali y que en 31 días presidente así como usted lo instruyó este año 2021 va a cerrar por todo lo alto en materia deportiva con la edición número 20 de los Juegos Deportivos Nacionales de la Región Capital muy bien el deporte brillando dentro de 21 días son los Juegos Panamericanos 18 días 18 días ¿qué día empiezan los Juegos Panamericanos en Cali? 25 de noviembre al 5 de diciembre yo cumplo años el 23 de noviembre así que voy a celebrar en Cali mis 59 años encabezando y llevando la bandera de la delegación venezolana me voy para Cali le digo a la gente de Cali espérenme ya que aterrizo el 25 de noviembre vamos aprobado ¿tú me acompañas? bueno me acompaña Mervin pues no necesito escoltas ni seguridad voy así listo para Cali a bailar salsa en Cali y a saludar al pueblo de Cali tan importante la salud ¿verdad? la pandemia vino a cambiar la humanidad Ignacio Ramonet Ignacio ha hecho unos trabajos extraordinarios y ahora están actualizando el documental sobre la pandemia y toda esta batalla que se está haciendo toda esta batalla se está actualizando con los resultados nosotros tenemos que seguir cuidando la salud del pueblo de Venezuela cuidándolo permanentemente invirtiendo en salud estaba leyendo el libro de Elena Villar esclavos unidos ¿cómo es que es el titular el libro el libro el libro escalona el libro escalona 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 se desmayó ¿dónde se metió escalona? ahí papa se pone peligroso escalona escalona esclavos unidos la otra cara del America Dream yo lo estuve ojeando he estado leyendo los libros me llevé como 60 libros de la Fera Internacional es una es muy placentero sentarse a darle ¿verdad Silita? Silita es otra gran lectora Silia es una gran lectora una sicaria de la lectura agarra y mata los libros se los trae impresionante yo a veces me leo un libro o me leo un artículo y se lo paso a Silia y le digo Silia léelo dale explícame que has leído y ella descubre cuatro o cinco cosas más que yo ¿verdad Silita? ¿ah? más o menos tiene una puntería tremenda para conseguir detalles fíjense este libro de Elena Villar esclavos unidos la otra cara del American Dream habla de muchos elementos de la vida real de la sociedad estadounidense de verdad elementos que quedan dibujados en la historia presente fíjense ustedes los pilares de la desigualdad dice en el índice los pilares de la desigualdad de la sociedad estadounidense salud o billetera el derecho a la salud ya sabemos que significa eso en los Estados Unidos sin educación sin oportunidad y la vivienda como apartheid tres elementos clave tres elementos clave que nosotros pudiéramos hacer un análisis comparativo entre lo que humildemente ha avanzado la revolución bolivariana en salud educación y vivienda y lo que es la realidad del ciudadano común de los Estados Unidos de Norteamérica en esos tres derechos humanos fundamentales reconocidos así por el sistema de Naciones Unidas tres elementos fundamentales donde nosotros estamos muy convencidos son los elementos que pueden determinar una sociedad más avanzada más justa donde se determina el camino de la construcción del socialismo en el siglo XXI ¿cómo se determina la construcción del socialismo? más allá de las maquetas ideológicas y del dogmatismo hay maquetas ideológicas y gente que cree que el socialismo es ABCDE y el que no cumple el ABCDE de la maqueta de tal grupo o de tal persona es un reformista es un traidor es un derechoso viejo esquema de los enfrentamientos ideológicos estériles de las izquierdas derrotadas en el mundo nosotros somos socialistas del siglo XXI y para el siglo XXI y nuestra raíz es Bolívar la independencia la igualdad la libertad de los libertadores nuestra raíz es una raíz indoamericana huaycaipuró y los pueblos indígenas y originarios nuestra raíz es Cristo Redentor es Cristo Redentor nuestra raíz es la experiencia que ya hemos vivido en todos estos años de lucha fundamentales fundamentales el socialismo es la distribución justo de la riqueza sin lugar a duda revise usted la distribución de la riqueza en un país y verá cuánto habrá de injusta y capitalista distribución o cuánto habrá de justa distribución justa distribución de la riqueza pero para distribuir riqueza tiene que haber no puedes distribuir lo que no existe la justa distribución de la riqueza entonces se mide por varios parámetros la inversión social cuánto inviertes en salud cuánto inviertes en educación cuánto inviertes en generación de empleo cuánto inviertes en ingreso en salario cuánto inviertes en vivienda en recreación en la cultura son elementos nodales pues del debate en la construcción de nuevos modelos de sociedad de sociedades más justas que sin lugar a duda sin lugar a duda para nuestra visión tienen que ser sociedades socialistas para el siglo 21 y del siglo 21 todo esto es muy importante fíjense ustedes que quieres tú Ernesto me tienes como loco vale Ernesto me tiene como loco que más libros todavía venga para acá que traerá Ernesto me tiene como loco yo hablando aquí del socialismo y Ernesto allá haciendo me seña bueno vamos a darle aquí con Ernesto es dedicado por el autor Ignacio Ramonet Abel Prieto y Atilio Borón me regalan el libro ante lo desconocido la pandemia y el sistema mundo mira lo que estamos hablando la pandemia y el sistema mundo el mundo cambia cambiemos con él o cambiamos con él o nos cambia a nosotros está dedicado le vamos a leer la dedicatoria para el presidente Nicolás Maduro inventor del método 7 más 7 de los más eficaces del mundo contra la COVID con mi admiración y mi amistad Ignacio Ramonet 7 de noviembre de 2021 muchas gracias Ignacio igualmente conversaciones con Ignacio Ramonet Hugo Chávez Mi Primera Vida editado por Badel Hermanos bueno imagínense ustedes para el presidente Nicolás Maduro con mi admiración y amistad Ignacio Ramonet buena portada verdad bonita portada donde está la cámara aquí de nuestro comandante Chávez niño esa mirada de Chávez verdad esa cara aguileña de quien sería un gigante de la historia en pleno desarrollo un gigante de la historia viva de la historia de un siglo y más Hugo Rafael Chávez Frías nada más y nada menos nuestro querido y amado comandante ahí se va acercando mira esa mirada pues Chávez por siempre y aquí me trae una cantidad de libros otra vez historias imposibles de Gabriel Jiménez Emam de Enrique Hernández de Jesús aquí termina y aquí empieza una historia de amor interesante verdad de César Regifo aquí debe estar varias obras de César Regifo La Independencia con un trabajo del propio un trabajo gráfico de una obra del propio Regifo el estilo de Regifo es inconfundible ajá Reinaldo Pérez Só solo poesía el cantar de los cantares de las pavas Enrique Hernández de Jesús dibujo Mario Abreu el suplicio de los tiempos de Estefanía Mosca poeta recordada siempre José Javier León La Noche Definitiva Elías David Curiel y sus contemporáneos Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca todo esto son ediciones recientes y muy actuales de este año 2021 para la Feria Internacional del Libro aquí más me trae de Vladimir Acosta Vladimir Acosta escribe de 5 6 libros por año igual que Luis Brito García impresionante esa capacidad ¿verdad? de verdad única Vladimir Acosta el continente prodigioso Monte Ávila Editores Venezuela Cuba y Italia Poesía contra el bloqueo Editorial El Perro y la Rana Editorial Galac allá viene Andrés Aguilar Pérez viene con la muerte atrás compadre el hombre lo que va es pegando la carrera mira y la muerte viene sonriente dicen que la muerte viene viene sonriente ¿verdad? la muerte para Nicolás Maduro Moros un digno hijo de Chávez y también y también su Lida Mundial no entiendo la segunda parte de la dedicatoria y también su Lidia Mundial como pocos como pocos y la Lidia Mundial que yo tengo debe ser como pocos con mi cariño y también como Líder Mundial como pocos con mi cariño gracias Andrés Aguilar bueno para que ustedes vean el libro de las cicatrices José Negrón Valera Montevilas Editores tremendo esfuerzo editorial que hace Raúl Casal para que haya libros físicos María Alcira Orlando Conde ¿es Orlando? ¿orlandito? ¿de Tepos? ah el otro es yo Orlando desconcierto por una cuarentena crónica de la antivejez se ve interesante el título igualmente desde el arrecife de Chunosuke Matsuyama Miguel Mendoza Barreto poeta poesía ¿no? poesía la nave de las almas Stalin Gamarra Durán la nave de las almas Stalin González perdón Stalin Gamarra Durán la formación del sujeto pueblo en la historia de Venezuela profesora Iraida Vargas también otra de las sabias venezolanas bueno aquí están con esto me tenía como loco Ernesto Villegas he cumplido Ernesto y ahora voy a hacer un pase a un lugar también muy especial porque hoy se culmina un primer trabajo de recuperación y de ampliación de los servicios de salud en el hospital Domingo Luciani el hospital de Petare allá está la presidenta del instituto venezolano de los seguros sociales doctora Magali Gutiérrez con Maurelina Guzmán directora del hospital Domingo Luciani para poner en servicio todo el área quirúrgica con los mejores equipos del mundo ¿cómo hacemos? les diré como decía Darío Vivas ¿cómo hacemos para traer estos mejores equipos del mundo y para estar equipando paso a paso nuestros servicios de salud con estos equipos ¿cómo lo hacemos? Haciéndolo adelante doctora Magali Gutiérrez del hospital El Llanito Gracias presidente me acompaña también el doctor Mauricio Vegas director nacional de hospitales del ministerio del poder popular para la salud haciendo por supuesto un sistema público nacional de salud efectivo y eficiente nos encontramos efectivamente en nueve quirófanos presidente nueve quirófanos totalmente más de 7.000 metros cuadrados con preanestesia recuperación residencias médicas farmacia central de suministro sala de docencia descanso de médicos y enfermeras presidente estos 7.000 metros cuadrados comprenden un aire acondicionado un hochiller totalmente nuevo de 250 toneladas adicionalmente un piso especial para los quirófanos unas luces ultravioletas que cuando la cirugía termina a través de la luz desinfecta el área quirúrgica y presidente especialidades se atenderán acá como ginecología obstetricia urología neurocirugía cirugía plástica y aquí está y nos acompaña la doctora Maurelina Guzmán quien nos ampliará más la información adelante Maurelina gracias presidenta saludos en nombre de todo el hospital domingo luciano y presidente gracias por este apoyo y esta política de salud de recuperación de nuestros espacios quirúrgicos con más de nueve quirófanos de punta con tecnología de primera lo cual hace que podamos dar respuesta a pacientes de cirugías electivas pacientes que acuden por enfermedades o patologías que son previamente planificadas para su resolución muy a pesar de que somos un hospital sentinela un hospital que atiende COVID también seguimos atendiendo las emergencias y las urgencias desde acá desde el corazón de Petare donde se encuentra el hospital domingo luciani tenemos aproximadamente 156 médicos especialistas que harán uso de estos espacios así como también de médicos residentes formados en más de 15 posgrados por lo cual daremos atención al pueblo venezolano acá también nos acompaña el doctor Mauricio quien pues va a explicar sobre el sistema único de salud camarada presidente nos encontramos en esta maravilla que sigue siendo la construcción de un sistema único público nacional de salud donde todas las instituciones juntas unimos esfuerzos para concretar la atención a nuestra población a pesar de las dificultades a pesar de la guerra económica a pesar de todo lo que son las sanciones y el bloqueo esto se está llevando a cabo esto lo estamos consolidando y lo pueden ver y lo puede sentir nuestra gente todos los días es importante decir que en las dificultades nos crecemos este centro fue remodelado por el personal del seguro social aquí no se contrató a ninguna empresa externa fueron el mismo departamento de ingeniería de infraestructura del seguro social quienes hicieron posible esta obra que es una belleza para nuestro pueblo presidente presidente el equipamiento médico es de 2020 2021 máquinas de anestesia mesas quirúrgicas aspiradores de glera doble sistema de succión hay succión de pared y también tenemos una succión adicional que es una succión portátil para evitar cualquier contingencia que pueda pasar en un área quirúrgica de alta complejidad cabe destacar presidente que el alquiler de un arco en C como el que tenemos acá atrás un intensificador de imágenes en una clínica privada sale de 700 dólares en adelante y cualquier intervención quirúrgica en un sistema privado sale aproximadamente en 10 mil dólares en adelante aquí en el domingo Luciani en el sistema público nacional de salud completamente gratuito tenemos carros de paro craneotomos para neurocirugías que son operaciones intervenciones quirúrgicas que dedican más tiempo y que son de alta complejidad torres de la paroscopia artoscopia microscópicos ópticos citoscopio lámparas sialíticas camillas de traslado laringoscopio todo esto presidente con una inversión de más de 22 millones de bolívares de 22 millones de bolívares adelante presidente adelante presidente de verdad no puedo decir el secreto podremos escribirlo dentro de 10 años pero a venezuela no la para nadie compadre nosotros vamos por encima de sanciones amenazas bloqueos maldad perversidad y todo el trabajo sucio de esa derecha golpista y de los Estados Unidos de Norteamérica vamos por encima de todos ellos amenazando con sanciones más de 440 medidas de sanciones para que el pueblo no tenga salud para que el pueblo no tenga educación para que el pueblo no tenga alimentación atacando los CLAP persiguiendo los CLAP para que el pueblo no tenga derecho a la vida a la vivienda a la cultura a la felicidad pero no nos resistimos somos rebeldes y punto somos los rebeldes del sur rebeldes contra cualquier tipo de amenaza intentos de someternos de amarrarnos de amordazarnos no no podrán con nosotros no podrán con nosotros y tenemos nosotros que afinar afinar el trabajo para que la inversión llegue siempre siempre llegue la inversión si se trata de editar los libros para los niños y niñas de la escuela se editen si se trata de editar los libros de la cultura venezolana de las ferias internacionales que se editen si se trata de construir un apartamento cómodo al pueblo y una casa que se invierta que la inversión llegue el presupuesto de la nación el próximo año con todas las privaciones de esta guerra está llegando al 76% de la inversión social garantizada la inversión global integral a que tenemos problemas claro que seguimos teniendo problemas Venezuela tenía ingresos por 56 mil millones de dólares en el año 2015 el ingreso del año pasado fueron 600 millones de dólares un poco más quizás eso impactó directamente en la capacidad para mantener el ingreso directo por salario de los trabajadores ah pero sale el imperialismo y sus voceros a decir la culpa es de Maduro el imperialismo y los voceros de derecha y de izquierda se consiguen voceros de derecha como Capriles Guaidó Julio Borges para que digan la culpa es de Maduro la culpa es de Maduro pero también se consiguen voceros de una izquierda desvencijada y totalmente arruinada para que acuse Maduro 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 este año lo estamos recuperando un porcentaje importante importante y todo lo que conseguimos es para invertir en salud en educación en alimento del pueblo en vivienda en la misión Venezuela Bella en la cultura invertir invertir en generación de empleo ahora en generación de emprendedores y emprendedoras que es el boom que hay y en recuperar el ingreso mínimo de los trabajadores y trabajadoras en garantizarlo en rodear a la familia en poner a la familia en el centro de toda la atención y rodearla con las misiones grandes misiones el carnet de la patria los bonos y apoyarla 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 integralmente como debe ser así que me da mucha alegría doctora Magali Gutiérrez y a todo su equipo que ustedes estén con una lupa en la mano garantizando que hasta el último churupo hasta el último de los churupos llegue y esos espacios que estamos recuperando esos pabellones sirvan para atender a centenares de venezolanos y venezolanas que necesitan una operación una intervención quirúrgica para mejorar su calidad de vida para sanar así que me parece excelente extraordinario que otra cosa podemos informarle a nuestro pueblo doctora Magali Gutiérrez gracias presidente tenemos también la capacidad de atender 45 pacientes por día 900 pacientes mensuales en las diversas áreas presidente que con qué vamos a contar es solamente primero con los equipos el equipamiento médico es prioritario es verdad porque van a reducir la intervención quirúrgica los tiempos de intervención quirúrgica adicionalmente van a reducir la pérdida de sangre del paciente se va a hacer una óptima recuperación del paciente por el tiempo corto de las intervenciones pero lo más importante presidente es nuestro personal humano nuestros médicos y médicas y la voluntad de ellos de sacar un país adelante todo nuestro personal de salud les envío un fuerte abrazo son verdaderos héroes y heroínas de la patria al igualmente nuestro personal obrero calificado un abrazo para ellos sin la voluntad de todo nuestro personal nada de esto fuese posible cuente presidente usted con un equipo de guerreros hombres y mujeres que estamos dispuestos a dejar aquí la vida por la revolución bolivariana y a dar vida nos encontramos en este momento en la sala de recuperación una vez finalizadas las intervenciones quirúrgicas bueno el paciente se encuentra en una sala de recuperación siendo monitoreado por un equipo de especialista en las primeras horas posteriores a su intervención quirúrgica que permitirá justamente cualquier eh monetarización ajustamiento de las dosis para que nuestro paciente salga totalmente recuperado del quirófano directo a su habitación que usted como lo ha dicho que hacen falta muchas áreas por recuperar pero que falta todavía trabajo por hacer gracias por la confianza y cuente usted presidente con que este equipo lo va a hacer vamos a rehabilitar otros espacios como la emergencia y servicio por servicio para optimizar nuestro hospital este hospital tiene 34 años 34 años al servicio del pueblo donde se han establecido más de 14 millones de operaciones intervenciones quirúrgicas solamente electivas quiere decir que su vida útil bueno concluyó en algunos espacios y es por eso que usted nos ha encomendado la tarea de rehabilitar todos los espacios del sistema público de salud y aquí estamos cumpliendo su orden presidente gracias por la confianza una vez más y aquí está un equipo que no lo defraudará ni a usted ni al pueblo de venezuela adelante presidente juventud al frente de todas las tareas importantes de verdad sigan adelante con mucha perseverancia mucho método mucho trabajo mucha supervisión inspección que todo funcione que todo funcione la inspección la sorpresa que llegue la jefa que llegue los jefes que lleguen al sitio llegó aquí cómo está el servicio se hagan pasar por pacientes y llegan calladitos para ver cómo los tratan si los bien tratan o los maltratan calladitos Magali llegas al hospital tal al hospital tal al sitio tal al sitio tal a la clínica tal popular calladitos para que tú veas para ver cómo está el trato verdad si de verdad venga para acá pase por aquí vamos a atenderlo vigilar 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 inspeccionar para que todo salga como nosotros aspiramos a que salga bueno mis saludos pues los felicito hospital del llanito paso en grande para recuperar todos sus servicios vámonos al norte de caracas allá en pintosalina en la parroquia del recreo en el cdi que lleva el nombre de un mártir revolucionario alberto rudas mesones allá está el jefe de gobierno de caracas con su pantalón blanco de domingo se puso el pantalón blanco dominguero su franela multicolor de caracas al lado de la compañera beatriz beatrice ahí está beatrice con naum fernández armando marín doctor médico la doctora gloria contreras y el doctor eric méndez jefe de la misión médica cubana en venezuela ellos están en el cdi alberto rudas mesones hemos logrado su recuperación integral todos los cdi los centros de diagnóstico integral que forman parte del nivel más elevado de atención médica especializada en el barrio en la comunidad que forman parte de la misión barrio adentro salud todos tienen que estar de puertas abiertas todos tienen que estar funcionando lo dije cuando empezamos la pandemia señora vicepresidenta lancé un reto vamos a aprovechar esta batalla de la pandemia que no sabemos cuánto va a durar para recuperar todos los servicios de salud que estaban cerrados o que estaban deteriorados ¿verdad? bueno Nahum cuéntamelo todo ¿cómo estás tú hoy domingo con tu pantalón blanco? adelante Nahum sí mi presidente bueno aquí estamos presidente en Pintosalina usted bien lo decía ahorita Alberto Ruedas Mesones quien es además Ruedas Mesones quien es además el nombre que lleva este CDI que además se convierte en el axit de este lugar populoso bloque 4 de Pintosalina bueno la historia de este viejo Mesones todos la recordamos en aquellos días del 27 de febrero cuando la policía se metió para acá un héroe pues de esta zona que combatió en aquellos días difíciles cuando el neoliberalismo intentaba poner las garras a nuestro país bueno ahí estaba nuestro compatriota Ruedas Mesones que Dios lo tenga en la gloria un combatiente de toda la historia de toda la vida y que bueno nos trae recuerdos de aquellos días cuando estos bloques eran vistos bueno como el lastre y que sin duda alguna ahora la revolución bolivariana viene y pone un centro de salud en medio de Pintosalina para atender a su pueblo fíjese presidente que aquí tenemos nosotros 46 mil habitantes que precisamente da el número de 6 mil 600 familias pero además nuestro pueblo aquí con todo lo que son las brigadas de Somos Venezuela con todo el despliegue que tenemos de los movimientos sociales en el ámbito de salud han detectado 36 embarazadas 1.255 compañeros adultos mayores y 13.600 niñas importante decirle presidente que ya nosotros este CDI cuando lo empezamos a reparar junto con Beatriz bueno hay que decirlo no lo cerramos sino que como usted ha ordenado que se reparara de puertas abiertas y bueno empezamos nosotros a trabajar para la iluminación y para todo lo que es los espacios que fueron recuperados con los compañeros que además tenían las atenciones en cada uno de los elementos que aquí hay para atención de nuestro pueblo como es la medicina interna la terapia intensiva aquí también vemos a los niños y niñas un centro de salud pues con todos los detalles presidente pero además fíjense aquí tengo a Beatriz que estuvo trabajando también con nosotros en este elemento Beatriz vamos a irle contando al presidente todo lo que fue la cometida saludos presidente sí ciertamente hubo una intervención en toda la infraestructura del CDI y de la sala de rehabilitación interal de SRI donde se trabajó todo el tema de la impermeabilización pintura climatización toda la reparación de el aspecto de la infraestructura de las instalaciones tanto del CDI como el SRI con una acatando su inquietud de que nunca estuviera cerrado el centro esa reparación se hizo de puertas abiertas para poder seguir atendiendo a nuestro pueblo e ir atacando toda la intervención del espacio y hacerlo lo más acogedor y más pertinente para la atención médica de nuestro pueblo es por ello que está aquí el doctor Armando Marín para que nos explique en esta sala doctor las intervenciones de atención al pueblo saludos presidente saludos a nuestro pueblo heroico a todo lo que es el comité presidencial para la lucha del COVID-19 a nuestras autoridades políticas a nuestros jefes de gobierno a nuestra alcaldesa a todos nuestros doctores personal obrero y administrativo una vez más gracias de corazón gracias por lo que ha hecho por nuestro pueblo por lo que seguirá haciendo por nuestro pueblo esta sala del CDI cuenta con cuatro camas para la atención de medicina interna en la sala anterior contábamos con cuatro camas para la atención de pacientes en condiciones críticas es decir unidad de cuidados intensivo de igual manera contamos con el servicio de medicina interna con la atención de 24 horas al día abierta a nuestro público a esas 42 mil personas que hacen vida en este ASIC que está conformado por el ASIC Pinto Salina 1 Pinto Salina 2 y tenemos dentro de estos ASIC 11 consultorios para garantizar la atención de toda nuestra población aquí en este momento podemos verificar la atención de nuestra población se encuentra la doctora de guardia el equipo básico de salud presidente nuestra enfermera nuestra doctora con todas las medidas de bioseguridad al uso adecuado del tapabocas haciendo llenando la morbilidad y atendiendo a la población midiendo lo que son los parámetros vitales y garantizar esta atención de manera continua gratuita y segura de igual manera este CDI en un momento fue sentinela a medida que nosotros hemos ido avanzando y controlando la pandemia como usted lo ordenó y como una medida política social territorial se fueron sumando aquí todos los jefes territoriales los compañeros de Somos Venezuela y nos acompañan aquí nada más y nada menos que 40 profesionales en el área de la salud la doctora la compañera que es la directora del ASIC parroquia El Recreo Pinto Salina II el compañero Eri la doctora Gloria todo este grupo que usted ve aquí son el grupo que hace vida presidente para salvaguardar la salud de nuestro pueblo de esta manera hemos ido garantizando todo lo que son las políticas de Estado en materia de salud aquí es importante señalar también que hemos cumplido la meta en esta parroquia del 100% de vacunación estamos avanzando ahorita hacia la vacunación de los niños y completamos ya la vacunación de los jóvenes comprendidos entre 12 y 17 años de edad esto como mecanismo para disminuir el contagio del COVID-19 y cortar la cadena de transmisión presidente si Marín fíjate importante mi presidente decirte pues cuando nosotros arrancamos en esta que se anunciaba como la tercera ola que todos estábamos corriendo por el tema de la delta reconocer mi presidente la capacidad la destreza la sagacidad que usted tuvo mi presidente al ponerse al frente de cada una de las condiciones que hemos enfrentado ideando métodos ideando condiciones programas de trabajo y a eso todos nos hemos ajustado tanto en lo que es la recuperación de todo el sistema público de salud tanto los hospitales CDI centro de diagnóstico nosotros podemos decir hoy que hemos recuperado más de 165 unidades de salud entre lo que son los módulos de barra adentro CDI centro de diagnóstico SRI todo para poder garantizar que el sistema público de alguna manera esté funcionando para poder nosotros ir al combate de esta pandemia pero importante es decir también que en este lugar no tenemos por ahora pacientes COVID ni va a estar destinado para el tema COVID sino que ahora mismo va a poder atender a la población en las distintas patologías que se presentan y con la salud como lo hemos hecho así como usted nos lo ha ordenado que es que estemos casa a casa caso a caso revisando todo lo que es el elemento pues que se encuentra en el territorio en el ámbito de salud para poder determinar tanto los problemas crónicos enfermedades crónicas y poder atenderla así también presidente decirle que ya en este marco tenemos 24.900 niños vacunados ya desde la edad comprendida entre 12 años y 17 años mi presidente quiere decir que bueno nosotros además de cumplir la meta también estamos establecidos en los métodos que hemos discutido con nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez que también ha sido la vacunación no solamente fija estática en un lugar sino que también mi presidente la hemos hecho itinerante barrio arriba barrio adentro con nuestra gente con nuestro equipo todos estos médicos que son héroes y heroínas han venido también siendo acompañados de todo nuestro pueblo que está organizado en cada uno de los territorios y que se ha ido pues en búsqueda de los distintos casos para nosotros poder darle la respuesta a nuestro pueblo y en este marco también informar presidente que yo incluso le hice un comentario a usted vía teléfono yo le dije presidente este tema de la pandemia que ahora bueno viene en esta tercera ola en esta posible tercera ola bueno como hacemos nosotros para detenerla y recuerdo que usted me dijo bueno Naún la solución es ir y vacunar a nuestro pueblo yo sinceramente decía bueno hay que buscar la manera de ver cómo vacunamos pero como esto pudiera detener este tema bueno ahí está la respuesta usted siempre con su sapiencia y además con todo lo que son los elementos científicos del conocimiento bueno demostró que con la vacunación iban a bajar todos los casos y así estamos en Caracas presidente bueno adelante presidente bueno excelente tremendas palabras Naún está inspirado Naún con esos lentes nuevos ahora el nuevo look de Naún el jefe de gobierno de Caracas Naún es un joven de Caracas somos caraqueños entonces cuando nos echamos broma los caraqueños somos muy bromistas somos me perdonan burlistas muy burlistas a punto que tenemos que autocontrolarnos porque no siempre se nos entiende y uno puede ofender a alguien a Naún no lo ofendo porque él sabe cómo es la cosa Naún tremendos lentes Naún eso te amplió la visión ideológica ah Naún está hablando bonito vale mira Naún hay que profundizar el casa por casa porque estamos llegando al 70% pero fíjate esta semana apenas vacunamos un 3% crecimos un 3% en vacunación si mantuviéramos ese ritmo estaríamos llegando ahí al 80% el 30 de noviembre pariendo y después tenemos que llegar al 90% el 31 de diciembre pero la gente no puede descuidarse el tapabocas bien es tan sencillo tapabocas lavarse las manos echarse alcoholito alcohol no se echa alcohol tan sencillo sabemos qué es lo que hay que hacer todo tenemos 20 meses en esto cuidarse la distancia no abusar el que peca se le pega el que peca se le pega lamentable decirlo pero es así ah que usted va a celebrar un cumpleaños celebrolo con ciertas medidas en seguridad no vueltos locos ah y bebiendo como loco no o sea autocontrolado vale que es importante yo voy a celebrar mi cumpleaños ¿verdad Silvia? Silvia me tiene una sorpresa yo le dije cuidado con lo que inventes Silvia cuidado con lo que inventes cuidado si la sorprendí eres tú cumpleaños cumpleaños está bien pero ahí suavecito cuidadito está bien lo más importante es compartir hola junto pero hay que cuidarse fíjense ustedes el repunte que hay en Europa hay repunte en Europa en el Reino Unido en Alemania los picos los picos que toca Estados Unidos nadie dice nada de Estados Unidos pero eso va para arriba porque están vacunando claro nosotros pasamos de largo a Estados Unidos en el porcentaje vacunado Estados Unidos se se congeló en el 54% 55% porque hay un 40% o más de población que es negacionista antivacuna afortunadamente en Venezuela no hay negacionista ni antivacuna no hay ese tipo de cosas así que yo invito a todos a vacunarse vamos a incrementar vacunación en los CDI Alvarado en todos los CDI ustedes ven el centro de diagnóstico integral en las salas de rehabilitación integral los SRI los SRI son algo único la gente va a hacer las terapias de recuperación física de gente que ha tenido un accidente en una moto en un carro en una bicicleta o se ha caído o X o algún tipo de discapacidad y va y tiene los médicos y las médicas y las enfermeras y los especialistas y terapeutas allí enseñando las 24 horas del día allí hasta que se recupera eso le cuesta a usted en un lugar privado un ojo de la cara y el otro también le cobran ¿cuánto? 10 mil dólares fácil para un plancito de un mes fácil aquí es gratuito con calidad con amor es lo más importante la atención médica con amor con amor se puede más mucho más la atención médica así que Nahum hay que incrementar la campaña para la vacunación y seguir cuidándose seguir cuidándose y seguir educando alertando Nahum dímelo tú ¿cómo lo ves ahora con tus nuevos lentes adelante? sí presidente importante que sepa que cargo estos lentes porque bueno tuve por allí un campeonato baloncesto y me dieron un totazo en la ceja presidente pero aquí vamos tú sabes mejorando en este marco mi presidente bueno ciertamente hemos estado haciendo también la evaluación con respecto al tema de la movilidad y en Caracas bueno sinceramente hubo un incremento importantísimo en cuanto al tema de la movilidad debido a que se acerca la fiesta dicembrina es un mes bien movido con las gaitas y bueno y todo lo que viene y por supuesto entonces bueno estamos ideando ahora mismo los planes de despliegue de toda nuestra fuerza para seguir con los elementos de concientización en los lugares donde hay mayor aglomeración para que se dé pues lo que es la utilización tanto del tapabocas como el distanciamiento físico y así también presidente todo lo que corresponde al protocolo que nosotros hemos establecido a través de todo lo que usted nos ha ordenado en la ciudad de Caracas para cuidar a nuestro pueblo creo que la conciencia en este método que usted ideó que tiene que ver con lo que es el 7 más 7 pero también dos elementos más que se le suman uno tiene que ver con lo que es la capacidad que hemos nosotros rehabilitado establecido y mejorado del gobierno para en el sistema de salud pueda atender a nuestro pueblo y por supuesto lo que tiene que ver con la conciencia de nuestra gente ese método que usted fue construyendo se le suma por supuesto ahora el tema de la vacunación y ahora en esta apertura por supuesto de lo que es esta zona flexible que vamos a tener de la población de aquí a diciembre bueno nosotros tenemos que entonces comprometernos ciertamente a garantizar presidente que nuestra gente siga respetando todo el tema del protocolo para garantizar pues su salud en este marco de estos días que nos vienen dicembrino Beatriz si presidente se está reforzando ampliar los puntos itinerantes que ha sido un éxito en la ciudad de Caracas porque hasta ahora llevamos 88 puntos y esperamos ampliarlos para poder alcanzar la mayor cantidad de personas vacunadas y en este momento pues sin lugar a duda estamos haciendo un esfuerzo particular para la atención de los niños en las edades comprendidas de 12 a 17 años y bueno y con el anuncio que usted hace un momento hizo con respecto a los niños a partir de dos años bueno ya Caracas se pone a tono dispuesta y vamos a emprender con mucha alegría la vacunación de esta población tan delicada y al que usted siempre hace un mayor esfuerzo porque son los niños de corta edad y allí pues todos nuestros médicos integrales venezolanos cubanos las enfermeras nuestros comités de salud que es el pueblo organizado que hoy se encuentra aquí también presente pues nos llena de alegría que podamos entre todos y todas lograr alcanzar las metas incluso sobrepasarlas mi presidente porque estamos seguros que con este método pues podemos tener unas navidades felices y sobre todo seguras para que podamos disfrutar en familia sin que eso se convierta en un riesgo para la población si presidente y por último asumirlo que también tenemos que decirlo porque así somos nosotros realmente había gente que apostaba a que usted no pudiera resolver el tema de las vacunas incluso denunciaban hablaban por las redes cuántas cosas vimos presidente y hoy hay que reconocerlo el esfuerzo que hizo usted que hizo nuestra revolución bolivariana para que ahora en Venezuela y por supuesto en Caracas se esté vacunando nuestro pueblo y anunciar este elemento que es a los niños de tres de dos años en adelante pues es un logro increíble que todos los venezolanos tenemos que celebrarlo son buenas noticias son grandes noticias y por supuesto como esa mi presidente nosotros la celebramos aquí en Caracas y anunciamos pues nuestro despliegue para cumplir en este marco con esta vacunación que viene ahora de nuestros niños y niñas a partir de dos años adelante mi presidente bueno Nahum gracias mi saludo a todas esas lideresas de los consejos comunales de las comunas de Pintosalina de Simón Rodríguez y de toda la Sazona Norte de la Parroquia y el Recreo aquí en Caracas saludos a todas esas mujeres todas son lideresas jefas de calle jefas de comunidad jefas de VCH jefas de los comités de salud jefas de los CLAP ahí está el liderazgo real que explica por qué nosotros somos de verdad como esta madera como quien toca esta madera somos de verdad somos alegría somos mayoría somos los hijos de Hugo Chávez Fría mi saludo a esa niña mira como baila con su camisa rosada y sus moñitos bueno esa niña ya está en edad de ser vacunada a partir de mañana empezamos la vacunación de niños y niñas de dos años en adelante niños y niñas de dos años en adelante paso a paso vamos avanzando poco a poco bueno que Dios los bendiga vale mucha alegría de entregarles estas instalaciones gracias suerte 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 buenas noticias buenas noticias Ernesto buenas noticias llegando a Nicaragua buen nivel de participación popular en las elecciones de hoy el pueblo en paz participando en los centros de votación le enviamos un saludo al pueblo de Nicaragua lo felicitamos de antemano por esta jornada de paz de participación votar en Nicaragua votar en Venezuela es dar un paso a la paz a la estabilidad al progreso a la prosperidad de nuestros países votar hoy por hoy en Nicaragua es votar por la paz es votar por la patria es votar por la estabilidad por la tranquilidad de la gente por el derecho a la Nicaragua bella 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 Nicaragua es un país hermoso lo conocemos muy bien conocemos Managua Estelí León Matagalpa Masaya bellísima es Nicaragua y un saludo al gran comandante compañero presidente Daniel Ortega Saavedra a Rosario y a todo el pueblo de Nicaragua a los hijos e hijas de Sandino dando la batalla y el imperialismo apuntando a Nicaragua el imperialismo y sus aliados rastreros en Europa apuntando a Nicaragua pero Nicaragua tiene quien la quiera Nicaragua tiene quien la defienda y aquí estamos nosotros los patriotas de América Latina de la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestroamérica con el pueblo de Nicaragua felicitaciones Nicaragua por sus elecciones sigamos adelante para que ustedes vean Ernesto esta es la octava elección presidencial en Nicaragua desde que el frente sandinista de liberación nacional le trajo la democracia al pueblo de Nicaragua fue el frente sandinista la revolución popular sandinista quien le trajo la democracia a Nicaragua y le trajo la soberanía y le trajo la independencia antes eran intervenciones militares en el siglo XIX en el siglo XX imposición de Somoza la dinastía Somoza quien creó a Somoza quien impuso a Somoza durante décadas dictaduras oprobiosas asesinas criminales entreguistas el imperio norteamericano que se cree dueño de América Central se cree dueño de nuestra América nos ve a nosotros como su patio trasero no somos patio trasero de nadie siglo XXI el siglo de la independencia de la libertad el siglo nuestro americano este es nuestro siglo así que de antemano siendo las 6 y 54 minutos de la tarde de Venezuela las 4 y 54 minutos de la tarde de Nicaragua de antemano le damos un abrazo de felicitación al pueblo de Nicaragua por esta jornada épica cívica pacífica de elecciones la octava elección presidencial de la Nicaragua independiente y soberana felicidades a todos pronto estaremos en Nicaragua dándole un abrazo a este amado y querido pueblo sandinista bueno Venezuela tenemos elecciones también buenas noticias Ernesto Villegas ese es tu nuevo programa buenas noticias con Ernesto ¿cómo te parece? ¿cómo es que se llama el programa tuyo? esa entrevista los domingos aquí con Ernesto Villegas ese nombre no ha pegado no, no ha pegado no ha pegado cuando una vaina no pega no pega cuando algo pega pega como diría en Biscucuy cuando pega pega y cuando no pega no pega hay que reformatearlo las entrevistas son muy buenas Ernesto es muy bueno como entrevistador yo creo que es el mejor entrevistador de la televisión venezolana hoy por hoy creo que nadie se ofenda Vladimir no te ofenda es tu hermano pequeño Vladimir te invité el otro día que te venía para acá Vladimir segunda vez mírame los ojos Vladimir segunda vez que te invito Ernesto Villegas buenas noticias con Ernesto bueno lo que pasa es que es un programa más noticioso político buenas noticias con Ernesto pudiera ser un programa para las redes sociales buenas noticias con Ernesto bueno noticias buenas quedan dos semanas siete hoy el próximo domingo es catorce y hay elecciones parlamentarias en Argentina en Argentina hay elecciones parlamentarias en Argentina y el domingo inmediato 21 de noviembre mega elecciones regionales y municipales en la República Bolivariana de Venezuela ¿qué tal? la campaña electoral va habiendo en popa los candidatos y candidatas desplegados por calles barrios comunidades de punta a punta estamos viendo ahí vemos candidatos de avanzada progresista candidatos del gran polo patriótico ahí están los candidatos de la alianza democrática de acción democrática de copa está Manuel Rosales Manuel Rosales que regresó al país para ser candidato Manuel Rosales estaba en el exilio dorado y volvió para ser candidato igual que Tomás Guanipa en Caracas estaban en el exilio dorado se autoexiliaron vivían como pachá como reyes dinero para acá dinero para allá y vinieron y bueno los gastos que muestran en la campaña tienen que justificarlo son grandiosos los gastos que ellos muestran en la campaña de ese dinero quién sabe de dónde lo han sacado ahí está mira Bernabé Gutiérrez Bernabé se parece mucho a Carlos Andrés Pérez Bernabé en la forma de hablar en la forma de mover las manos mire ese acto en Huarico de acción democrática bailando Joropo ahí está mire quién es este este Pinto no en el estado Sucre bueno campaña yo lo que hago es un llamado a todas las venezolanas y a todos los venezolanos en el marco de nuestra constitución el libro mayor la constitución de la República Bolivariana de Venezuela les hago un llamado a todos los ciudadanos a toda la ciudadana a todo el pueblo de Venezuela a involucrarse en las campañas electorales a informarse bien de los programas de gobierno de los liderazgos a informarse bien de las elecciones de la forma de votar y a participar el próximo domingo 21 de noviembre en las mega elecciones votar el 21 de noviembre es votar por esta constitución es votar por la democracia venezolana por la libertad venezolana por la república bolivariana es votar por la paz es votar por la estabilidad por el derecho a la prosperidad a la igualdad a la felicidad social votar tiene grande significado es votar por su estado por su ciudad por su pueblo por su comunidad es el llamado que yo le hago a todos los venezolanos y venezolanas salgan a votar masivamente vaya y vote por el candidato o la candidata el partido movimiento político que usted quiera participar y votar vaya y vote esta es la elección número 29 en 21 años la elección número 29 de las 28 anteriores las fuerzas bolivarianas y chavistas hemos ganado 26 por la calle del medio nunca nadie nos ha regalado nada Delcy nunca nadie nos ha regalado nada cada elección es un mundo y cada elección es un esfuerzo y cada elección la hemos ganado a pulso a pulso así como quien gana mira un pulseo así a pulso hemos ganado cada elección poniéndole el corazón el ingenio la creatividad y siempre con la verdad de por medio llamando al juego limpio entre los factores que participan en las elecciones llamando al juego limpio al juego limpio y que cada quien haga su oferta yo estoy muy feliz porque prácticamente toda la oposición está participando eso me hace feliz a mí y sé que hace feliz a todos y a todas y además eso ha permitido incrementar los niveles de estabilidad de paz de convivencia de respeto de tolerancia entre los venezolanos y venezolanas yo estoy muy feliz de ver a Henry Ramos Alup a Enrique Capriles Radosky a Manuel Rosales haciendo campaña cuando hasta hace unos días apoyaban a Guaidó y llamaban a un golpe de estado en Venezuela y apoyaban la intervención militar y extranjera en Venezuela estoy muy feliz que Manuel Rosales haya dejado de apoyar la intervención militar contra el país y esté participando en las elecciones que Enrique Capriles Radosky esté recorriendo el país muy bien han completado la ecuación de los opositores y las oposiciones participando en el proceso político y llamando al pueblo a dar su voto pidiéndole al pueblo a dar su voto yo he visto a Bernabé Gutiérrez que ya viene participando en los procesos he visto a Bernabé con su consigna ¿tú has visto la consigna Ernesto? ADECO vota blanco Copellano vota verde ahí lo he visto en sus campañas y también he visto al gran polo patriótico he visto al comando de campaña felicito al compañero Diosdado Cabello Rondón por la tremenda labor que están haciendo en el uno por diez recorriendo todos los estados del país recorriendo de palmo a palmo todo el territorio nacional Diosdado excelente comando de campaña Aristóbulo Isturi excelente así como felicito al uno felicito al otro y llamo a que el uno a que el otro a que la una y la otra nos unamos por Venezuela y vayamos a votar domingo veintiuno a esta hora siete de la noche del domingo dentro de dos domingos la emoción será máxima de verdad la adrenalina los días de elecciones ¿verdad? señora vicepresidenta Asilia la adrenalina los días de elecciones son máxima potencia y después cuando se cierran los centros electorales comienzan a llegar primero a nosotros nos llegan las actas las copias de las actas que los testigos electorales en cada mesa recaban nosotros las contabilizamos rapidito y ya tenemos una visión tenemos la visión de los Eximpul tenemos la visión de las actas ya sabemos quién ganó en el estado tal en la ciudad tal y esperamos esperamos al boletín oficial sale el presidente del consejo nacional electoral y anuncia los resultados y Maxi me emociona a celebrar pues a celebrar como dijera el libertador Simón Bolívar ¿verdad? ¿cómo decía el libertador Simón Bolívar? Gloria al vencido y honor al vencedor así es vamos a las elecciones vamos 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 con fe en Venezuela con confianza en Venezuela mientras más gente vote nos irá mejor en Venezuela la recuperación económica el crecimiento económico la inversión social la igualdad social la felicidad social la paz la estabilidad se consolidará ese es mi llamado a todos los venezolanos y venezolanas con amor hago este llamado a votar a votar y a votar a votar a votar y a votar bueno ya casi que estamos terminando esta jornada dominguera empezamos muy bien entregando los premios Rómulo Gallegos Mariano Picón Salas y Manuel Carlos Noguera primo de Manuel le agradecemos a los premiados y a los jurados porque los jurados están presentes jurados de la más alta calidad que se pueda conseguir en el mundo actual hoy por hoy empezamos muy bien con las tres hermanas la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su edición 37 la Cuarta Bienal del Sur el Arte Plástico y la edición número 15 del Festival Mundial de Poesía las tres hermanas juntas transitando los mismos días arrancando noviembre ya terminando el año 2021 y quiero terminar esta jornada que ha estado bonita fresca Caracas está fresca bastante fresca ¿ves? hoy no ha llovido quiero terminarla ratificando un anuncio espectacular en este año 2021 el año del Bicentenario de Carabobo el próximo lunes 15 de noviembre estará el estreno mundial de la serie Carabobo Caminos de Libertad y sus primeros seis capítulos Carabobo Caminos de Libertad me dice el ministro Alfred Nazaret Ñáñez que el primer capítulo será el propio lunes a las nueve de la noche será transmitido por todas las televisoras públicas y hay televisoras privadas ¿verdad? que quieren participar ¿correcto? ¿correcto? la emisora Televen ha manifestado su deseo de pasar esta serie Televen creo que pasó la serie Bolívar hecha en Colombia ahora va a pasar la serie Bolívar hecha aquí si todas las televisoras privadas se quieren pegar sería una cadena con Bolívar nadie se pondrá bravo voluntaria más que una cadena sería una transmisión conjunta voluntaria y unitaria ¿ah? de todas las televisoras vamos a transmitirla en las redes sociales nos vamos a pegar yo por ejemplo esta jornada de trabajo siempre la transmito aquí está en Facebook Live la transmito por Instagram por YouTube Periscope Twitter y así si nos pegamos todas las redes sociales de todos nosotros y de todas nosotras nosotros llegamos mucho más allá en las redes sociales a nivel nacional e internacional aquí tenemos invitados especiales está el cineasta director escritor y responsable mayor de Carabobo Caminos de Libertad el general Luis Alberto La Mata está Carlos Tavares escritor y guionista Lisset Torres coordinadora de dirección Lisset Ender Machado el negro primero nada más y nada menos el Inés Figueroa que hace de Juana Andrea la esposa del negro ¿ah? Nah guará pues Agustín Oxo Torena Teniente Coronel orgulloso del ejército realista de su majestad entre los que me pusieron aquí yo quiero que pasemos antes de la palabra a Luis Alberto La Mata para comentar anunciar todo lo que tiene que ver con el estreno mundial de esta obra sobre Carabobo sobre Bolívar vamos a ver la promoción de Carabobo Caminos de Libertad para que ustedes sus niños y niñas que están ahorita allí conectados puedan ver a Bolívar 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 el de Carabobo adelante por favor Son dos cañones mi general dos piezas a cuatro libras ellos dos y nosotros ninguno así no se puede con esta valla no se gobierne la niña Presidente Camejo póngase esa bota y no se me te canto ¿sí? mire que usted es negro primero Corpo por donde pasa una chiva pasa un ejército si usted dice la mona la mona es ¡formación! ¡formación! hay mil hombres dispuestos a dar su vida en este campo ni siquiera con estos rifles nadie es tan bueno ningún otro batallón tiene mejores armas que su batallón rifle y ni así Luis Alberto ¿cómo se sienten ustedes? bueno con toda la expectativa de ser recibidos por el público y hay un esfuerzo muy grande nosotros creemos haber hecho una serie emocionante dramática humana que no solamente cubre digamos la parte histórica política militar sino sobre todo la humana de esos personajes han puesto un acento me decías ahora cuando conversamos en todo el aspecto humano ¿no? de cada uno de los personajes ¿cómo han trabajado ese aspecto psicológico? mira en general con el equipo de escritores fue muy importante no solo contar la historia de personajes históricos como pueden ser Bolívar como puede ser Páez como puede ser Mariño el mismo negro primero es decir son personajes históricos pero que nosotros asumimos con una gran imaginación pero en paralelo tenemos personajes de ficción absolutamente basados en la historia como puede ser por ejemplo esta chica el cabo capote que se viste de hombre para participar en la batalla tiene mucho de imaginación y tiene mucho de ficción pero está basado en la historia real porque fue efectivamente así 11 mujeres al menos aparecieron después de la batalla de Carabobo vestidas de hombres que combatieron había que contar esas historias o sea que se fueron vestidas de hombres para poder participar del ejército para poder participar como no existe ese documento como no existe esa prueba histórica uno la suple precisamente con imaginación y con ficción seria y con ficción responsable que podemos esperar de estos primeros seis capítulos oye yo de donde a donde llega cada capítulo como pudieras tú describirlo pues sin descubrir secretos más allá de la expectativa donde me pone a pensar presidente que digo que cuento que cuento no mira esos seis primeros capítulos cubren muchas de las historias insisto Carabobo para nosotros es el sitio donde llega llegan varios torrentes de historias diferentes está el cabo capote están los hermanos del valle está negro primero está bolívar está todas las tramas llegan en ese sexto capítulo por supuesto a un lugar culminante donde aspiramos que la gente nos acompañe unos días después en diciembre con la entrega de los otros seis capítulos seis capítulos más para diciembre así es o sea que 2021 termina con broche de oro con doce capítulos de la serie de bolívar la guará pues ah y que nos dice el negro primero por ejemplo que dice el negro como se siente el negro aquí vale bueno primeramente agradecido por esta bonita experiencia y para mí es un honor y una gratitud representar tan reconocido héroe como lo es Pedro Camejo mejor conocido como negro primero tú eres de Barlovento verdad sí señor oriundo de Barlovento perteneciente al teatro negro Barlovento hicieron el casting allí en Barlovento sí señor el casting allá en Barlovento ¿qué pensaste tú cuando escuchaste del casting qué dijiste yo voy a participar ahí oye para mí fue un sueño porque como el casting fue en toda la región de Barlovento obviamente para mí esto me cayó del cielo porque nunca me esperé que yo iba a representar tan tan dicho héroe como es negro primero ¿y fuiste entonces al casting? sí señor fui al casting ¿qué pasó en el casting? ¿cómo es un casting? aquí estoy pero ¿cómo es el casting? pues te dice actúa habla ¿qué te dice? simplemente el casting es o sea basado a lo que yo realmente hago mi experiencia artística te hacen una entrevista pues sí señor pero no actuaste no te dijeron actúa tal cosa para ver qué tal sí sí y tú hiciste tu cosita ahí sí porque realmente agarré o tomé un poquito de lo que es la cantata del Rey Miguel la cual yo protagonizo con el Teatro Negro de Barloven y me afiancé a esa a esa cantata a esa cantata exacto la cual la que estoy representando con orgullo a negro primero más nada pues nuestro negro primero y tu esposa ¿qué dice? Juan Andrea Solórzano la esposa del negro vale ¿cómo te sientes tú? ¿qué nos cuenta? ¿cómo se porta el negro? bueno me gustaría comentarles que la experiencia se hizo corta ¿no? creo que fue maravillosa no fue o sea actuarnos no es un juego sin reglas es un juego bastante fuerte porque además es comprometerse con la historia es comprometerse con nuestros antepasados con nuestras raíces tienen que estar allí porque bueno me tocaron escenas en las que tenía que si no me conectaba con eso imposible imposible que saliera ¿no? entonces creo que Carabocas Caminos de Libertad como creo que fue para todos una oportunidad una oportunidad incluso de vida porque bueno es la historia es nuestra historia y además súper sagrada súper hermosa y con verdaderos héroes y heroínas así es héroes y heroínas de verdad no es Superman no es el hombre araña es Simón Bolívar el negro primero de verdad verdad salido de la tierra y que derrotaron a los ejércitos más poderosos del mundo aquí en Sudamérica los echaron miles y miles de soldados que envió el rey de España para reforzar sus huestes aquí con las mejores armas de entonces pero aquí teníamos el arma más poderosa el corazón el amor a esta tierra a la libertad el amor republicano república o monarquía libertad o esclavismo igualdad o las discriminaciones históricas establecidas 300 años por el colonialismo español y el colonialismo europeo aquí tenemos a un compañero del país vasco del país vasco aterrizó en carabobos caminos de libertad siendo un hombre libertario republicano vasco bueno la vida como dice la canción de Rubén Blades la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida terminó siendo un oficial del ejército español del ejército realista como te sientes Agustín como ha sido esta experiencia cuéntanos la experiencia ha sido maravillosa pero yo permita de presidente quería empezar solidarizándome hoy con una persona Carlos Andrés Daniel Alvarado compañero nuestro de rodaje que está siendo perseguido y acosado por el horror por el fascismo por entregarle usted el otro día el libro en la Filven sobre su padre se ha desatado una campaña terrible de acoso a nuestro compañero y hoy me solidarizo con él y lo defiendo bueno Carlos Daniel Alvarado para adelante derrotaremos el odio y la intolerancia con nuestro amor y nuestra verdad abajo el odio abajo la intolerancia abajo las campañas sucias arriba el amor arriba la verdad y arriba Venezuela y por otra parte ganamos y por otra parte pues sí bueno tengo que decir que a pesar de ser de llevar 20 años en Venezuela y de ser premio nacional de cultura y de haber defendido nuestra patria dentro del país y fuera de este país jugándomela pues todavía no soy venezolano no he conseguido la nacionalidad lo cual sería para mí el mayor de los orgullos y por eso mismo tengo claro tú quieres ser venezolano yo amaría por encima de todo también es un orgullo y es mi ilusión en esta vida ¿cómo hacemos? vamos a hacer un intercambio yo quiero ser vasco yo soy vasco y tú venezolano usted está en el corazón de muchos vascos bueno usted está en el corazón de muchos vascos que viva el país vasco y por eso mismo porque sé lo que cuesta ser venezolano porque sé la historia de este país que es una historia verdaderamente maravillosa es una historia que pocos países tienen y que es una historia que tenemos que enseñar y que tenemos que transmitir a los propios venezolanos y a otros pueblos poder participar en esta serie en esta realización y tener el privilegio de hacerlo por mí o sea como si tengo que vestirme en la garterana y como si tengo que ser teniente coronel de ejército español yo lo hago una vez y otra vez y para mí ese es orgullo de poder estar en esta serie que es bien importante y que el venezolano tiene que conocer como también conocerán nuestra batalla actual de Carabobo hoy estamos viviendo la segunda Carabobo hoy estamos viviendo momentos decisivos en la historia de Venezuela que tendremos el día 21 para que este país haga una demostración de democracia que jamás olvidará el mundo jamás olvidarán los gringos y jamás olvidará Europa y jamás olvidarán los países que están con ellos y por eso mismo también hablarán de nosotros hablarán de usted señor presidente como no porque ha liderado este proceso y hablará de nosotros los venezolanos que en un momento hemos apuntalado en este periplo y en esta proeza la derrota del gobierno norteamericano y la derrota de todo el que se nos ponga por delante todo el que se ponga por delante todo el que se ponga por delante sacaremos la espada de San Miguel Arcángel listo palabras bonitas vale bueno yo creo si tú tienes 20 años de acuerdo a la constitución clasifica para la ciudadanía venezolana y creo que haciendo la solicitud puedes contar que muy pronto tendrás tus cédulas de identidad como venezolano nacionalizado serás uno de los venezolanos que estará al frente de todas estas batallas como le he dicho para mí sería mi mayor ilusión yo amo este país lo defiendo lo he defendido siempre porque amo este país amo esta revolución amo el comandante Chávez y amo este proceso que le ha dado la libertad a este pueblo y que ha permitido que una colonia petrolera sea por fin un país libre por mí ser partícipe del pleno derecho en este país para mí sea la mayor ilusión de mi vida bueno con un placer así es así es correcto que me mandaste ahí al frenar una broma larguísima ¿qué es eso? ah las declaraciones de Elio Abrams hoy me la mandaron traducida aquí Eliots Eliots Abrams me están llegando tus declaraciones ya traducidas las tengo aquí en mi whatsapp así que tienes acceso a ellas también ellos tienen acceso a todos los whatsapp bueno tremendas noticias ves que si hay buenas noticias Ernesto 15 de noviembre estreno mundial y la idea es pasarla continua ¿no? ya habrá que anunciar ministro Alfred Nazaret habrá que anunciar los días de los capítulos subsiguientes son seis capítulos en noviembre primera temporada segunda temporada el mes de diciembre ya estaremos bailando gaita y cantando villancicos y vendrán seis capítulos más de Carabobo Caminos de Libertad y me dicen Luis Alberto Lamata que ya tienen el guión ya tienen avanzado todo el trabajo para la tercera temporada ¿qué nos pueden decir? ¿quién nos puede hablar de eso? también está con nosotros Antony Gómez presidente de la Villa del Cine adelante Antony presidente saludos primer actor venezolano gracias presidente ya no actúo hace mucho pero estoy feliz de lograr muchas cosas desde la Villa del Cine bien nosotros adelantándonos a la tarea el equipo de guionistas y el maestro Luis Alberto Lamata ya inició la escritura de lo que sería la tercera temporada de esta serie que va a recorrer y verá a Manolita Sainz en esta temporada esperamos nosotros estar en los meses de febrero estar haciendo la preproducción y adelantándonos aún más a ello ya el maestro dijo bueno hay que pensar y hay que cumplir la instrucción del presidente así que este equipo de guiones está Carlos Tavares un gran guionista que nos ha acompañado no solamente en la serie sino en el documental de Carabobo está Nayaurí Jiménez está los hermanos Varela y al frente de este equipo el maestro Luis Alberto Lamata que además de cineasta es un historiador y eso lo compromete aún más con este trabajo que se ha logrado todos los actores actrices y el equipo técnico presidente que sumamos más de 500 personas en el proceso de grabación de la batalla cuando estuvimos en Cogedes estuvimos cerca de los 5 mil hombres y mujeres extras compañeros y compañeras de la actuación también con más de 300 caballos una producción la más ambiciosa hemos revisado experiencias similares y esta ha sido la tope nosotros en búsqueda de este nivel nos hemos escatimado esfuerzos técnicos actorales de producción y de efectos especiales verá usted aquí y todo nuestro país un nivel como dice usted de los más óptimos de los mejores del mundo así que estamos listos y preparados no solamente para Netflix sino para todas las plataformas que quieran acompañarnos mostrando nuestra historia desde Carabobo Camino de Libertad yo creo que la calidad de lo que se ha hecho va a abrir todas las puertas de las plataformas televisivas seriales de las redes sociales y todas las puertas de premios internacionales estoy seguro porque se ha hecho con amor se ha hecho con calidad artística con conocimiento con buena dirección con brillo pues el cine venezolano brillando y le digo a los venezolanos y venezolanas que vivimos en Venezuela y a los venezolanos y venezolanas que nos acompañan desde el mundo les digo a todos y a todas que una vez más se demuestra que Venezuela si se puede que Venezuela tiene con que felicidades a todos los artistas que brille el cine que brille la cultura que brille nuestra patria hoy domingo 7 de noviembre les doy las gracias y le pido a todos que nos unamos siempre para que brille la patria unida hasta la victoria siempre venceremos buenas tardes buenas noches buen domingo hasta la próxima gracias importantes anuncios ha dado el jefe de estado venezolana durante este balance de la COVID-19 entre ellos ha dicho anunció al país que mañana 8 de noviembre inicia la vacunación masiva para niños mayores de 2 años es un anuncio muy importante para las familias venezolanas también ha dicho que las familias deben asistir a la vacunación masiva en los puntos establecidos por el ejecutivo venezolano entre otras informaciones ha dicho con miras al próximo evento electoral del 21 de noviembre que candidatos tanto de partidos políticos de oposición como de el gran polo patriótico han sido organizados y movilizados una información relevante en el ámbito electoral y por ello ha dicho que se fortalece la democracia en nuestro país por ello invitó también a la población venezolana a asistir a este evento electoral entre otras cosas también habló del tema internacional está muy pendiente de lo que ocurre tanto en Nicaragua como lo que ocurre en Argentina esto consolida la unión latinoamericana esta información la iremos ampliando en las diferentes emisiones a ustedes muchísimas gracias por su sintonía feliz noche gracias 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 gracias